Hay una banda que un tema quizás le pasó cosas con una sola canción, inclusive antes de que eso esté de moda, y hablando de los hippies también, el sensei me viene a la cabeza, me entra perfecto, para pensar en la historia de ustedes, como una canción se corta sola en ese caso, inclusive empieza a ser un boca a boca a través de un incipiente internet que había en ese momento, un red a red, un mail a mail, no sé cómo se pasaría. Sí, no, era ahí con el nafter, ni hablar, y con uno antes también que nunca voy a poder acordarme cuál era, un antes del nafter, pero sí, ese boca en boca fue tremendo. Fue algo que ahora se da más naturalmente, pero en ese momento, para mí... Hoy está regulado, la que yo no estaba regulado, nada, era la piratería y todo, que si está bien, si está mal, hoy está todo regulado, hoy todo paga. ¿Y qué les pasó? Nunca me pregunto esto, ¿qué les pasó a ustedes? La canción, ¿cómo fue? Es una composición tuya. Sí, estábamos, ¿no? Lo hacemos en la cocina de casa. En la cocina de tu casa. O sea, básicamente yo creo que toda la letra, salvo un par de cosas que por ahí tiré yo, pero ya estaba casi hecha. Sí. Digo, de la cocina de tu casa, tocarla así como estás ahora con una guitarra, y te la dices, mira que está buena, divertida, me gusta la canción, está buena, que dices, meterla y que pase lo que pasó y que les cambió la película a ustedes. Pero nunca fue más de ahí, o sea, fue la cocina de la casa, después se grabó en una sala con un micrófono y después nosotros armamos más o menos una versión muy poco ensayada y muy zapada que tocábamos en vivo para cerrar los shows hace 15 años con él. Y ahí quedó, o sea, la versión que vos escuchás es la que grabamos de demo en aquella sala. Para registrar el Zadik. Que a veces le suben el pitch, viste que a veces le suben un poco el pitch. Y ya meten reggaetón en un boliche del interior. Claro, y así fue, como que... No tiene una versión oficial, digamos. No, 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 no. Está bueno que se acabas así. De hecho, tampoco fue redituable en absoluto. No ganamos un sope del único gig que tuvimos a nivel de los países. Nos llevamos un sope porque no lo grabamos y bueno. Y ahora ya no lo escucha nadie, es más bien de culto. Sí, pero en los boliches sí, todavía.